¿Cuál es el perfil que estará ocupando? Estamos por definirlo, yo creo que la primera semana de julio ya les puedo presentar a consideración de la sociedad el perfil que definimos para que se quede como secretario particular. Pues estamos evaluando las dos cosas, esto va más allá de cuestiones de género, más bien es cuestión de compromiso, de responsabilidad y de entrega en favor del proyecto Celaya. ¿Se prolongó a los 15 días que había hecho? Sí, lo que pasa es que se cruzó en mi salida, no estaba prevista. ¿Se podría quedar así como está ahorita el director de comunicación? ¿Hacer algún cambio ahí? No, no sabemos todavía, no sabemos todavía. El lunes 3 posiblemente, martes 4 posiblemente ya les dé la información. ¿Alguien de las administraciones o el lunes de la administración? Tampoco sabemos, o sea, es que esto va más allá de todo eso, necesitamos un perfil bien comprometido con Celaya. Pero igualmente es importante que conozca ya el gabinete. Sí, es importante que conozca el gabinete y que conozca la dinámica de las diferentes direcciones. Oigan, tal vez se mañana tuvieron...